¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, real para un partido de estas características. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bueno, un jugador para el que marcar goles es tan natural como respirar, Karim Benzema. El gran Karim Benzema, el gato Benzema. Es que te la lía en un momento por cómo se mueve. Ver jugar a Benzema es un curso de fútbol. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Casemiro, balón en largo. Vinicius Jr. La controla y tiene espacio. El balón vuela. ¡Qué buen control! ¡Kroos! ¡Kroos! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Es que hemos visto, no se lo piensan todos ustedes a la hora de disparar, ¿eh? Si le ves claro que cuenta con espacio excedente, ¿por qué no intentarlo? ¡Mojica! ¡Carrillo! ¡Busca una buena jugada! ¡Mojica! ¡Balón centrado! Lucas Vázquez La manda arriba ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Real Madrid! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Lucas Vázquez Casemiro ¡Balón para arriba! Y ahí está el destinatario de ese pase Antonio Barragán Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 La pelota encuentra bien a su destinatario El envío no ha sido para enmarcar Decide sacarlo en corto ¡Qué forma de irse! Benzema, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas Busca una buena jugada Se lanza expeditivo Golpea el esférico hacia la frontal Lucas Pérez Mojica Diego González Quiere jugarla rápido hacia adelante Contán por retrasar esa pelota Diego González Se cumple el primer tercio de los 90 minutos ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Casemiro Casemiro Toni Kroos La pone a la banda Vinicius Jr Toni Kroos El Real Madrid controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte El Elche El Elche lleva la batuta pero no está muy inspirado que digamos Grandísimo control Nuevo centro ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Con y Kroos Modric Autor de una asistencia de gol ¡Venicius Jr Llevamos al final del primer periodo! Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy rellena La segunda parte comienza en este momento El Real Madrid va a un gol por delante Diego González Toni Kroos Decide mandarla hacia adelante El Elche consigue escapar de una situación peliaguda Ha estado pero de verdad sensacional Me quito el sombrero Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo Muy bien jugado por parte de Diego González Recibe el balón en una buena posición Puede buscar a un compañero dentro de la... Puede buscar el disparo ¡Meguda manopla del portero! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble, parecía un gol cantado La Didi prueba al disparo ¡Va por el gol! ¡Va por el gol! ¡encegá! ¡Meguda manopla de perro! ¡ Baba faaaaa! ¡Meguda manopla de perro! ¡Va por el gol! ¡Meguda manopla de perro! La juega en corto ¡El balón Casemiro! ¡No! No ha podido convertir El Elche ha mostrado sus carencias en la banda Y además, los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena, parece ¡Y se marcha! Aprovecha el hueco en esa banda Yo creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos El Elche puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Alaba Tony Kroos Alaba La juega arriba en largo ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro Tony Kroos Balón en largo Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario La mete al área El portero saca en largo El Elche trata de crear juego Y la juega hacia la izquierda Tony Kroos Vinicius Jr. Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Desde ahí debe intentar centrar Quiere jugarla rápido hacia adelante Pasan a la alternativa Está siendo una jugada demasiado larga quizás Tony Kroos Una lección de juego combinativo Llega y se la lleva de calle Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Consigue salir Si la pone bien Puede darle un vuelco al partido Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones A ver qué se saca de la manga Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma Seguro ¡Oportunidad de gol! Y ahí está el balón En el fondo de las mallas ¡Gol! Meten la directa y se ponen dos por delante Un completo desastre, ¿verdad? Un pase fallo innecesariamente Les ha fallado la concentración ¡Gol! ¡ olds die noches! ¡Gol! Y luego están siempre los que開始 ¡Gol! 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 ¡Estoy Muy bien claro ¡Han sellado! ¡Barrack! ¡Hizo sonar el siluato! ¡El partido terminó! ¡Magistral! ¡Una gran victoria! Lo dieron todo para conseguirla y dejar felices a la afición. ¡Qué te ha parecido el duelo! Una actuación impecable sobre el terreno de juego. Ha sido muy superior en todos los aspectos. También era de esperar un partido de estas características, ¿no? En el que un gran equipo se enfrenta a otro, pues mucho más molesto, la verdad.